Un homenaje al profesor y periodista Lucio Fariñas Fernández rindió al intendente regional Raúl Celis al reinaugurar el estadio municipal de Quillota que lleva el nombre de este profesional quien estuvo presente en esta solemne ceremonia en que este nuevo campo deportivo y artístico reemplazó a otro que perduró por espacios de 70 años En la persona de este comunicador social y docente el intendente resaltó las cualidades de quien ha pasado a convertirse en una leyenda viviente querida y respetada por la comunidad que debiera transmitirse con su ejemplo a las siguientes generaciones Realmente muy lindo, de unas instalaciones fantásticas de un patio sintético y que entrega a la comunidad no solo un recinto deportivo sino que un complejo centro cultural para la región y para la ciudad en particular Creo que aquí hay un trabajo muy bien hecho por parte de tanto de quienes planificaron la obra como de quienes la ejecutaron y este es un ejemplo del camino que debemos seguir en la remodelación y arreglo de distintos recintos deportivos a lo largo del país Quiero decir básicamente dos cosas El alcalde señaló en su discurso y señaló hoy día que con la inauguración del estadio de Quillota se cumplía un sueño un sueño que se cumple bajo la presidencia del presidente Piñera y que tenía otro sueño y ese sueño era la construcción del hospital bi-provincial de Quillota Petorca Yo les puedo asegurar que durante la presidencia del presidente Piñera de Sebastián Piñera el segundo sueño del alcalde también se va a cumplir y vamos a tener la construcción de un hospital bi-provincial durante su periodo presidencial La autoridad también recordó a Víctor Pititore Cabrera uno de los asistentes a esta ceremonia Patricio Llanes, Pindina Muñoz y Punto Silva además de que por constituirse una figura chilena que ha traspasado nuestras fronteras también fue invitado a esta ceremonia el destacado futbolista Elías Figueroa